Para orientarte en este mundo utiliza este sentido de conexión, esta sinfonía, a través de tus comportamientos. Mira todo a través de esta frecuencia de igualdad y observarás esta danza unificada de luz, trenzada en todas las cosas, colaborando suavemente contigo para que tu entidad soberana se alce como una. Esta es mi muestra de amor hacia ti. Tú no eres este instrumento humano, eres el espíritu que lo dirige. Tú decides cómo debes estar, qué hacer, decir, comer, etc. Son tus pensamientos los que dirigen cada acto que tu instrumento humano hace. Si eres feliz o estás triste, te sientes en plena forma o enfermo, tienes hambre o sed, etc., es porque así lo has decidido. Has decidido qué escuchar. Cuando escuchas la voz del egomente todas esas decisiones pasan por el filtro del miedo. Porque crees ser un cuerpo limitado. Al estar desconectado de la fuente, tus pensamientos son autodestructivos. Tu culpa inconsciente pesa sobre ti y se suma a tu culpa consciente por los actos no amorosos que crees haber realizado en tu vida. Es así como tus pensamientos degradan tu instrumento humano. Cuando escuchas mi voz, todas tus decisiones pasan por el filtro del amor que tú eres. Sabes quién eres y por lo tanto, sabes que no eres este cuerpo. Tu voluntad es la mía, ser quien en verdad eres. Estás conectado conmigo. Esto significa que vives alineado con el amor y el amor es alegría, salud, plenitud. Por lo que te sientes sano y feliz. Y automáticamente estás sano y feliz. No necesitas nada, porque ya estás pleno de amor. Sabes que esa es tu luz. Estás en este instrumento de exploración y le das únicamente lo que la inteligencia de tu corazón te indique. En ti la sombra del miedo ha desaparecido, porque caminas a mi lado. No eres un ser limitado, porque no eres este instrumento de expresión. Tu instrumento humano puede existir o dejar de existir por tu decisión. Nada sucede por casualidad. Para salir de este engaño, tienes que comprender que el miedo es parte del programa. En tu verdadera naturaleza, el miedo no existe. Lo que te tiene atrapado es la culpa de creer que tú eres la causa de todos tus males, porque decidiste separarte. Aunque no seas consciente de ello, tienes miedo de haber realizado ese acto, y este miedo es tan grande y profundo que te impide confiar en ti mismo. Tienes miedo de lo que crees ser, y por lo tanto lo rechazas. El ego mente proyecta sobre tu mundo, imágenes ilusorias de todo lo que rechazas de ti mismo. El objetivo es impedir que veas tu auténtica realidad y recuerdes que nunca te separaste. Es por eso que cada vez que el ego mente aviva ese miedo y esa desconfianza, no lo sientes en ti, sino que lo percibes en algo externo a ti. Tu temor ahora está escondido, es inconsciente. Si no lo ves en ti, no lo puedes sanar, porque crees que no es tuyo. Y no lo ves en ti porque crees que todo lo demás, es distinto a ti. Tu desconfianza y tu miedo no te permiten vivir en una paz constante. Crees que puedes ser atacado por algo, o por alguien. Rechazas algo que has juzgado como malo para ti, pero todos son proyecciones de tus pensamientos de culpabilidad. Si te sientes culpable, atacas. Quieres creer que esas proyecciones de ataque son reales, porque justifican el que te defiendas, pero, al defenderte, atacas tu propio ser. No hay nada externo a ti. Eres tú quien se ataca a sí mismo. Y te atacas porque te crees merecedor de ese ataque. No eres culpable de nada. Tu mente proyecta imágenes ilusorias que te impiden ver la luz que está frente a ti. Al querer herir a tus proyecciones, no las hieres a ellas, sino que te hieres a ti mismo. Y eso agudiza tu sentimiento de culpa. Gracias. 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 Gracias.